bienvenidos vamos a ver hoy el tema de planeación planeación que significa significa seleccionar proyectos y objetivos y decidir las acciones mejores para poder lograr la planeación cierra la brecha en donde estoy y hacia donde quiero llegar implica toma de decisiones la planeación y el control son inseparables se dice que son los siameses de la administración no puede haber control sin planeación tipos de planes vamos a definir un poco para tener claro lo que son los tipos de planes misión es el propósito básico la función o la tarea de una empresa lo que quiere ser la empresa la razón de ser de la empresa los objetivos son los fines hacia los que la actividad se dirige que deseo alcanzar la estrategia son implementación de cursos de acción para poder alcanzar los objetivos las políticas son declaraciones que están por escritas o entendimientos que guían el proceder o el comportamiento en la toma de decisiones los procedimientos son secuencias cronológicas de acciones son guías de acción las reglas las reglas establecen acciones específicas que no permiten desviación o que permiten seguir una acción determinada por ejemplo no fumar no permite desviación el presupuesto es un informe de resultados que se espera indicado en términos numéricos pasos de la planeación empezamos viendo teniendo una atención a las oportunidades es decir en el mercado que encontramos que necesitan que la empresa pueda ejecutar continuamos con un establecimiento de los objetivos seguimos identificando las alternativas que hay en el mercado comparamos estas alternativas hacemos un análisis y llegamos finalmente a una elección de la alternativa para esto siempre tenemos que tener planes de apoyo o planes de contingencia por si en el camino existe alguna desviación finalmente como habíamos dicho se elabora un plan en cifras que es el presupuesto una herramienta muy útil que permite hacer un diagnóstico actual de una empresa o de un departamento es la matriz FODA esta matriz tiene que ver con los factores externos de la empresa que son las oportunidades y las amenazas y con los factores internos lo que es manejable por la empresa que son en este caso las fortalezas y debilidades una estrategia es ir viendo cómo se puede apalancar las debilidades con usando las fortalezas en la en el cuadro que dice FODA donde dice maxi maxi es el ideal de todas las empresas todas las empresas quisieran estar allí para maximizar sus fortalezas maximizando las oportunidades en el cuadro FA en la estrategia ahí se pretende maximizar las fortalezas existentes las fortalezas que tiene la empresa para disminuir o minimizar las amenazas del mercado en la estrategia DO se pretende minimizar las debilidades que tiene la empresa con las oportunidades existentes en el mercado la estrategia DA se llama la estrategia de atrincheramiento también porque es aquí donde las empresas están en una situación muy complicada tienen muchas debilidades y muchas amenazas entonces es la estrategia mini mini gracias